hola qué tal bienvenidas un día más a este canal quiero darle las gracias a todas las personas que se han incorporado hace poquito mi nombre es nika navarro muchísimas gracias por estar ahí a todo el mundo y vamos a probar cositas nuevas sabéis que ha salido hace poco la paleta de nabla la última que ha salido y voy a recrear os un maquillaje que me habéis pedido hace muy poquito también voy a probar la nueva base de eficiente fórmula y estoy utilizando este primer que ya me lo he puesto porque me he dado cuenta que la el micro no estaba grabando entonces mientras se asienta voy a hacerme las cejas tengo estos dos productos de benefit uno es una puntita ligera es el tono 305 3.5 perdón y es súper finito bueno tengo el espejo aquí vamos a ello al tener esa puntita tan fina nos permite hacer pelitos dibujar pelitos más en esta zona de aquí y la verdad que me encanta a mí me gusta muy natural no me gusta rellenarlas mucho entonces esto por aquí bueno voy a pasar a los ojos y voy a utilizar mi corrector que este es el board this way en el tono porcelán y con una brochita así perdonar que tengo el móvil con sonido una brochita así que es de mike kiko mike kiko no mike kiko perdón bueno cuando ya tengo el lienzo uniforme voy a darle un poquito con polvos estos me encantan porque son súper finos y no acartonan la piel este es el tono light y es de nabla con la misma y listo voy a acercaros un poquito a la cámara y vamos a pasar a la paleta esta es la última que ha sacado nabla tiene unos colores súper chulos como siempre nos tiene los neutros cálidos y fríos la verdad que me encantan y voy a recrear un maquillaje que hace poco subí y que os gustó mucho a ver voy a coger este para lo que es hacer el arco de la ceja el arco de la ceja no la transición perdón y este es el de jaclyn hill j h 32 y voy a coger este tono de aquí con apenas que cogido mirar la pigmentación bueno cuando ya tengo lo que es la transición hecha voy a pasar con este amarillito lo que es en la parte del lagrimal hoy lo voy a hacer todo al revés la verdad que se cogen súper bien con la con el pincel bueno ya tengo esta parte de aquí ahora voy a coger el verdecito este de aquí para hacer la uve exterior con el 231 de zoeva con un miras de acto no hay una parte de aquíerschatta ya está pues la gente ya está en el río clearly van la pincel algo que hay que decir bueno ya está en el río primero el verdecito le estoy dando toquecitos para que no me caiga abajo aunque no tengo la piel hecha pero para depositar el mayor producto y que se vea intenso y una vez que está intenso lo que vamos a hacer es difuminar subiendo un poquito hacia arriba y sin nada de producto cogemos el anterior y difuminamos seguimos cogiendo más del verde ahora voy a coger un poquito más del marrón que hayamos cogido al principio o sea el Ghibli este de aquí y si coger nada vale y ahora voy a coger esta de aquí que es como escarchada muy bonita en el centro donde unen los dos colores a toquecitos cogemos verde para intensificar un poquito del que se ha perdido y el color mostaza también arrastramos un poquito para que se integren cojo un poquito más apenas y ahora con el pincel de mostaza voy a coger un poquito de barron para intensificar un poquito más y difumino bueno de momento los ojos los vamos a dejar así voy a hacerme el rostro y como os he dicho voy a coger la fisión fórmula este es LN3 y os voy a hablar un poquito de la base esta base de maquillaje es ultra ligera no tiene sensación pesada y va a dejar un aspecto satinado como una piel luminosa no es mate y de larga duración y ya lo he utilizado una vez y la verdad que me gustó bastante ahora lo vais a ver viene en este formato y con la brochita así en diagonal voy a intentar que lo haga voy a poner un poquito más porque creo que he cogido tono y me queda un peli clara en lo que tiene este tiempo paso un poquito apenas creo que tengo un pelito aquí lo que estaba diciendo voy a poner apenas un poquito porque no quiero que sea muy cargante un poquito de corrector con esto suficiente voy a coger la misma brochita para que se integre con la base de maquillaje como veis queda muy luminosa la verdad que me gusta una base de estas para todos los días o el día que no te apetece llevar una plasta en la cara la verdad que me ha gustado bueno solamente voy a correctar a poner polvos en la zona de la ojera con la setting brush y ya está voy a pasar al contorno y voy a utilizar este de Belle que es el 0-1 que se ve muy claro a veremos que tal si que me gustan la verdad que parece que no porque digo esto broncear no va a broncear mucho pero me gusta mucho me gustan y de colorete voy a utilizar este de Belle que es el 0-2 también lo voy a estrenar con vosotros es un color precioso y a ver que tal quedan las mejillas super bonito mira como tengo la mano no se si se va a poder reflejar toda la purpurina que tengo pero bueno es lo que hay bueno cuando ya tenemos la parte de abajo ya unificada corrector polvos voy a terminar el maquillaje con una pincel así tipo angular pero recto voy a coger del tono verde y voy a ponerlo al ras de las pestañas inferiores y con la brochita que teníamos de Zoeva sin coger nada de producto con mucho cuidado vamos a difuminarlo y ahora voy a hacer lo mismo en el otro ojo y sin coger nada de producto voy a coger un poquito de iluminador este es el de opal no el monsturb de beca y voy a pasar a hacer la línea de agua inferior y la superior con eyeliner me llora me llora el ojo me llora que me llora y que me llora y a coger un poquito más poquito porque no quiero hacer un eyeliner muy grande para no darle tanto protagonismo vale vamos a pasar a la máscara de pestañas que tengo esta de NARS voy a utilizar este ojo con primer y este sin primer para ver qué tal funciona mientras este va secándose voy a hacer el otro ojo me encantan las pestañas que deja bueno y pasamos al otro creo que se ven igual no sé cómo lo veréis vosotros pero creo que se ve igual la parte con primer y la parte sin primer bueno voy a pasar al iluminador que voy a utilizar el mismo que he gastado para iluminar el punto de luz del lagrimal y del arco de la ceja y por último vamos a pasar a los labios y no sé qué tono coger voy a utilizar el 303 que es un color rosita para no quitarle el protagonismo de lo que son las sombras de ojos este es el look terminado la verdad que me gusta muchísimo voy a hacerle un repasito a todos los productos porque la verdad que la paleta me encanta o sea estupenda viene 13 gramos con uno y cada godet contiene 0,46 gramos tenemos el pedazo espejo y las sombras la verdad que me encantan o sea este de aquí y este haces un ahumado con un marrón debajo y le pones ese encima y la verdad que queda perfecto si queréis que os haga otro look con esta paleta dejármelo abajo en comentarios y encantado os haré otro look si queréis algún ojo de otra de otro color y otro de otro para que veáis distintas formas de poder sacarle partido a esta paleta de nabla por otra parte con otro tono con otro tono un poco más lo único la única pega o sea dos pegas no tres pegas que tiene la base es una que es de cristal y yo soy cero tengo manos como pie se me cae todo lo que es el el aplicador la verdad que a mí esta forma pues no me gusta prefiero un plan gotero o en plan pompí para que sea mucho más higiénico y otra es que tiene muy pocas bases creo que solamente tienen cuatro tonos y la verdad que para algo tan bueno deberían de sacar muchísimos más yo lo compré en bellética creo que se llama así y me costó 9,99 vamos 10 euros la verdad que si buscáis algo así jugoso segunda piel luminoso que no reseque os vamos os recomiendo esta base es para todo tipo de pieles y la verdad que me encanta pasamos a los bronceador de de bell la verdad que me ha sorprendido porque pensaba que esto no me iba a aportar calidez al rostro de hecho lo veis y si lo veis en pantalla parece vamos parece los polvos de nabla pero con una motita aquí más oscura y con un poquito de brillo pero la verdad es que me ha encantado no sé si lo podréis apreciar y lo habéis visto trabajándose y la verdad que es súper bien y después quería probar estos coloretes que hay así individuales la verdad que quería algo diferente de los tonos que yo solía tener bueno que suelo tener perdón y la verdad que me encantó o sea me ha encantado este color que es un color así naranjado y me flipa o sea la verdad que me gusta como como queda en la piel tenéis más tonos en color rositas y tal pero son los colores que normalmente siempre gasto y buscaba algo fuera de mi zona de confort porque yo normalmente las y tonos naranjitas no lo suelo todo melocotón no lo suelo utilizar los polvos de nabla la verdad que me encantan son súper finos matifican sin resecar o sea lo estáis viendo que matizado lo que son los el corrector y la verdad que me encanta como lo deja y no descarto en hacerme otros sabéis que aparte de aquí yo maquillo fuera o siempre viene la mujer algún cliente o lo que sea y me gusta tener variedad para distintas pieles entonces no descartaré en hacerme con algún tono más creo que está el medium y el dark y seguramente lo pillaré y por último quiero hablar quiero hablaros de la máscara de pestañas quería probarla hice un pedido a nars que os tengo preparado también otro vídeo con cositas de nars no tengo muchas cosas pero bueno tengo tres y me gustaría ponerlo a prueba también y pedí esta máscara que es la clímax quería probarla y me la dieron de obsequio por hacer un pedido entonces la verdad que me gusta o sea me deja las pestañas bastante alargadas no me las apelmaza y le da volumen pero no he notado diferencia entre una parte con primer y la otra sin primer o sea que perfectamente os puede venir bien por sí sola creo que ya lo he dicho todo espero no haberme dejado nada solamente deciros que si os ha gustado el vídeo por favor le deis like esto simplemente lo que va a hacer es posicionar el vídeo y que cada vez pues esté a una buena posición y lo podáis encontrar gente que a lo mejor no me conoce si queréis hacer que haga otro look de maquillaje con esta misma paleta dejármelo en los comentarios me encantaría saber también si la tenéis y qué os parece y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima adiós